Una de las ventajas de estudiar en la actividad física y deporte en la Universidad de Flores es que solamente en cuatro años puede tener el título de profesor universitario en la educación física y también de licenciado en actividad física en distintas especialidades. También el eje central está puesto siempre en lo humano, en la persona, no en una técnica y eso es una cualidad muy diferenciadora en los profesionales que salen de esta casa de estudios. Y por último, los profesores, la cercanía y la disponibilidad es otra de las herramientas en las cuales los alumnos y los profesores estamos muy más comunes. Otra de las ventajas que tiene estudiar en la UFLO es que a través de las prácticas profesionales uno ya se va insertando laboralmente. Te invito a estudiar en la UFLO. 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 Gracias.